Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. No, no, al contrario, esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra.